Quiero ser dueña de mi libertad Entiendo que te puedes preocupar Hay campos para volver a empezar Si me equivoco lo vuelvo a intentar Quiero ser dueña de mi libertad Entiendo que te puedes preocupar Hay campos para volver a empezar Si me equivoco lo vuelvo a intentar Lo vuelvo a intentar Tengo visiones de revoluciones La vida a veces puede ser de verdad Le saco el jugo a toda la fruta Que esta vida tenga pa' regalar Enciendo el switch de las revelaciones Yo decido lo que vaya a pasar Mi vida nunca será aburrida Yo vivo en ella y ella me abraza Y ella me abraza Otra vez Centrando conocimiento y buena vibra también Haciendo lo que me gusta con la familia y con friends Estaba pensando en el camino levantándome a alguien Gustando lo que he aprendido para expresar mi sed Se siente agradecido por lo vivido y sé Que todo lo que nos pasa es un aporte también Es un aporte también Quiero ser dueña de mi libertad Entiendo que te puedes preocupar Hay campos para volver a empezar Si me equivoco lo vuelvo a intentar Quiero ser dueña de mi libertad Entiendo que te puedes preocupar Hay campos para volver a empezar Si me equivoco lo vuelvo a intentar Lo vuelvo a intentar Tengo visiones de revoluciones La vida a veces puede ser dura Me saco el jugo a toda la fruta Que esta vida tenga pa' regalar Enciendo el switch de las revelaciones Yo decido lo que vaya a pasar Mi vida nunca será aburrida Yo vivo en ella y ella me abraza Otra vez sacándole el jugo a la vida Con la mente bien positiva Otra vez agradeciendo a la familia Mirando el horizonte con una sonrisa Otra vez sacándole el jugo a la vida Con la mente bien positiva Otra vez agradeciendo a la familia Mirando el horizonte con una sonrisa Ah, 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 ah Otra vez Más o menos Otra vez Yo soy la dueña Soy la dueña De mi libertad Yo soy la dueña Yo soy la dueña Yo soy la dueña Yo soy la dueña